Y yo me quedé, porque lo otro era robar. ¿Tú robaste? A una señora ahí en el hospital, cuando estaba con mi mamá, pero es que tenía hambre. No se debe robar, Andrea. ¿Sabes? Eso se paga cargos. Y después nadie te cree. Nadie. Pesa, pesa mucho. Pero yo conocí a alguien. Alguien que nunca le había pasado nada bueno. Y un día, se dio un milagro. Y ella entendió, aprendió. Quizás fue un poco tarde, no sé. Pero tú estás a tiempo. Porque tú tienes a tu mamá. Y esa que te estoy contando, la que yo conocí, no la tenía. ¿No? Por eso se perdió. Pero a ti no te va a pasar eso. A ti no. Pues casi todo mamá, ¿verdad, mamá? No, mi vida. No. Yo no tuve mamá. No la conocí. No sé quién es ella. Para mí, está muerta. No me importa dónde se haya metido la mujer que te quitó la vida, Lorena. Yo la encuentro. Yo la encuentro. Ella apaga. Yo te lo aburro. Yo la encuentro. Lo aburro. Lo aburro. Hermana, ya he levantado. ¿Vas de salida? Costumbre. Pensaba ir por aquí cerca a caminar, usted sabe. Tenga cuidado, no vaya a ser que se pierda, ¿oyó? Madre, esa niña, Andrea, quisiera que usted le dejara un mensaje de mi parte. ¿A Andrea? Sí, dígale que muchas gracias por la gelatina y que recuerde, que recuerde todo lo que le conté de parte mía. Pero eso se lo puede decir usted misma, en persona. Yo creo que sonará más bonito si usted se lo dice. Gracias, madre. Gracias por todo. ¿Cómo mereció la ricura más ricura que es la cura de mi amarradura? ¡Ah, está bien! ¡Muy lindo! Demasiada poeta que soy yo. A ver, a ver, a ver. ¡A mí, a ver si está muy adivista, esos panchitos... ¡Ya! Déjame en paz. Se lo voy a contar todo a la leona y el que va a salir percibiendo eres tú. Así que déjame en paz. Déjame en paz. ¿Qué pasó, mi cachorrita? ¿No te lo ves en tú? ¿No te lo ves en tú? Mira, ya va, ya va. ¿A qué tú le vas a ir diciendo nada a la leona? ¿Para qué? Si yo alcanzo y sobro para la dos. ¿Por qué? ¿Por qué entra en mi nota? ¿Cuál es el egoísta? Ya, suéltame. ¡Venga, suéltame! ¡Pasado! Yo a la leona no le voy a hacer ninguna cochinada por ti. Y ¿sabes qué? Hoy mismo salgo a buscar trabajo y me alargo de aquí. ¡Para, Eduardo! Escucho, pero aquí ya tenemos Black Panther. Mira, Juan. Cuando yo venía de mi casa, porque me tuve que ir a medianoche a mi casa porque tú no llegaste, te dije que no teníamos absolutamente nada que discutir. Y mucho menos aquí, donde todo el mundo nos conoce. Yo estaba con mi hijo. ¿Tú no entiendes eso? Bárbara, es por él. Y bueno, es por todo que yo necesito que tú y yo hable. Tú no tienes ni idea de qué día fue ayer, ¿verdad, Juan? Bueno, nada, martes. Juan, las velas, el vino, la comida que yo te dejé, nada te refrescó la cabeza. No te acuerdes de nada, ¿verdad? Bárbara, de verdad que lo que yo menos quiero es que todo esto termine de esta forma. Que termine de esta forma, Juan. O sea, que tú de verdad me piensas dejar a mí con el vestido de novia hecho, con las invitaciones de partida, Juan. Juan, te pongo que sí. Mira, Juan. ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Qué quieres que me ría? Río Janeiro, vamos a bailar, vacilero. Venga, vamos a bailar. Tú sabes cómo es la casa, sube a la oficina. Vete para allá arriba, que yo no quiero que nadie me vea así, haciéndose papelón, como un imbécil. Sube, Juan, de verdad, vete. Termina de subir. No me lo agradezcas. No, ahora, no. Es mucho gusto con ti. Pero bueno, esto está más desordenado que un taller mecánico. Oye, ¿tú cómo que no dormiste noche? Se te anota. Y tomando licor. Mira esto. Ay, mi hijo, usted está desalineado. Pero, papá, ya, ya, deja eso. Deja eso. Yo voy a ir a dar un baño para ver a Daniel y después no lo recupete. No, mira, tú, tú, oye, ¿tú desayunaste? ¿A que no? ¿Y, y, y, y sanaste? ¿A que no? Ah, no. No, no tengo nada, papá. Déjame, tranquilo. Esta noche muy bien Imperio estuvo aquí y quiso hacerme algo de comer, pero yo no quise. Es que hasta verla allí es recordar a Valeria. Espera, mamá, pico, yo no entiendo esto. Ya, primero es Lorena por un lado. Y si no es Valeria Imperio, Imperio Valeria. Sí. Tú sabes, papá, tú sabes que Imperio está empeñada en que investigara a Valeria. No, 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 mira, olvídate de eso. Olvídate de eso, hijo. Yo te voy a hacer un desayuno más bien. Yo te voy a preparar un café. Un café porque tú lo estás pensando bien. ¿Qué? ¿Qué? Dígame esto, pico. Oye. A ver, por favor. Ahora bañate, porque hueles a botiquín. No, no, no me vengas a decir absolutamente nada porque yo sé. Mira, yo no te voy a dejar a ti solo ni de broma. ¿Ok? Así que vamos a ver. Además, ¿tú sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Yo te invito a almorzar. De mí no te vas a escapar. Vamos, 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 vamos. Adelante, doctor. Gracias, Merenice. La señora Imperio salió temprano hasta mañana. Bueno, si yo hubiese sabido que usted venía, te aviso. Y usted está trabajando tan pronto. Vine a entregarle estos papeles a Imperio. Son unos documentos importantes del mes. Ignacio tiene que firmar otros. Pero esos papeles los pide a Miguel. En sus manos. Hola, doctor Calixto. ¿Cómo estás, Alejandra? Qué bueno que está aquí. Así puedo hablar con usted. Mi mamá no está, ¿verdad, Berenice? Permiso. Como he visto, creo que es cerca la cosa. Bueno, yo sé que estoy empezando. Y la verdad, me da muchísima pena pedirle esto, pero... Yo necesito que me haga un préstamo. O bueno, un adelanto de mi sueldo. Yo necesito irme lo antes posible de aquí. Yo no puedo estar aquí. Me tengo que mudar de esta casa. Alejandra, por Dios, hija. Lo que estás diciendo. Mire, señora Imperio. De verdad que si usted vino a reclamarme algo de lo que pasó en su casa... Con todo respeto, yo le agradezco que por favor se vaya. Niña. Pero yo no sé por qué la gente como tú... Niña. Niña. Niña.